Sí, queremos dar a conocer y promocionar que se encuentran abiertas las inscripciones para cursos de agente en esta ciudad, en esta departamental. Las inscripciones se pueden hacer por internet, son para ambos sexos, personas de ambos sexos, entre 19 y 28 años de edad. Deben ingresar a la web de la Policía de la Provincia de Córdoba y ahí en lo que es instituto, en la ventana de instituto, bueno, seguir los pasos. La inscripción se hace por internet, ¿sí? Lo que sí deben tener presente es al momento de la consulta que le hace la página respecto a dónde quieren hacer el curso, clickear bien el tema de que sea en la departamental Unión. Perfecto. ¿Hay algún cupo, digamos, esto se abre, digamos, para toda la provincia? Sí, para toda la provincia y no hay cupo en lo que es inscripción, ¿sí? Después se verán los cupos de ingreso. Y la fecha de cierre de inscripción es el 8 del mes que viene. El 8 de abril. Tengan presente, así lo manejan con tiempo. ¿Y en este momento se está desarrollando algún otro curso de capacitación aquí en la ciudad? Sí, sí, está vigente y si Dios quiere este año tenemos los egresos. Y bueno, apenas tengan esos egresos la idea es tener ya listo un nuevo curso. Bien. ¿Se sabe, digamos, qué necesidad de sumar agentes hay en esta departamental? ¿Qué número? El número que tenemos para egresar ahora son alrededor de 28 agentes, ¿sí? El próximo cupo se verá por la superioridad a ver cuál es el cupo que pueden asignar a esta departamental.